¡Suscríbete al canal! Es Outlast 2 Y para que vean más o menos los gráficos Que no son nada del otro mundo No es algo así que muy detallado que nos sorprenda Lo que sí nos sorprende y tenemos que mencionarlo en este video Es que la experiencia que te mete el juego es muy buena El juego es atractivo Es bueno Es muy... Quería tomarles unas escenas, no quería todo el juego Y sí, yo sé que todos van a decir ¡Ay! Este me lo está spoileando Sí, seguramente algunos se van a sentir que se les spoileó Pero quiero que entiendan que Que tome una de las escenas más importantes Y de las cuales es la importancia del juego ¿No? Si se dieron cuenta ahorita se llevó este tipo Que según es un padre de aquí de la escuela Se llevó la niña Y bueno, pues qué fue lo que hizo con ella Es lo que vamos a supervisar ahorita Vamos a checarlo Y pues bueno, sí, ya Ya sabrán lo que sucedió Lo que sucedió es que la encontramos Algo así como una típica película de terror Como algo así como Silent Hill De que la niña Una maldición Por eso está en contra de la religión En este caso El juego es muy En contra de la religión Como una secta en contra de Dios Y bueno, quieren crear sus propios dioses O van a hacer sus propios dioses Y bueno, miren Ahí están los ataques De estos individuos Y bueno, esta es la chica con la que Que llegué aquí Según yo empecé el juego Porque ya lo acabé Llegué con esta chica Y esta chica yo recuerdo que estaba en su No estaba embarazada Y de una noche Al momento en que la volví encontrar ahorita Pues resulta que ya tenía una panza de embarazo Inclusive ya está a punto de dar a Luz ¿No? El chiste es darnos a la fuga Porque la quieren matar Y piensan que su hijo Es la reencarnación de un dios O que es el mal Y pues bueno La quieren matar Junto con el chico Pero bueno Hay jefes Los jefes de Pues como cualquier otro juego Pero aquí desde recientemente No te puedes enfrentar a ellos Lo único que puedes hacer Tu única arma es esconderte Correr Escapar El sigilo No hay otra manera Y bueno, hablando de uno de los jefes Ahí está Ahí lo tenemos Es la bruja Creo que es Teresa Se llama Si no mal recuerdo Y bueno Pues por más que quieras darte la fuga De esta mujer Siempre te la hace De a todos Entonces pues imagínate Si solo no me pude escapar Menos con esta mujer Que está embarazada Y bueno Pues yo ir grabando Con el Nightshot Porque si Hay momentos en que no ves nada Absolutamente nada Si no utilizas Si no utilizas la cámara Y el Nightshot Y bueno pues Ahí volvemos a ver Y bueno pues Como les comentaba aquí No puedes enfrentar a ningún jefe No puedes disparar No puedes golpear No puedes hacer ningún ataque Solamente escapar Y huir de tus enemigos Que es absurdo En algún momento Yo creo que todos Pues bajo la circunstancia En la que te encuentras En peligro Pues Tendrás que defenderte Y atacar Pero aquí en el juego Absolutamente nada Como ven estoy dañado Porque hasta Hay por ahí Una serie de Rituales Que le hacen al personaje Y bueno pues ahí está Esta mujer Que se pone bien 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 Orata Y te hace la vida imposible Casi la mayoría del juego Ya no les dejo La conclusión De lo que sucedió En ese momento Y bueno vamos a la siguiente escena Que es El nacimiento De su hijo Y por la que se armó Todo el borlote en este lugar Tal cual No quería haber censuras Para que vieran Hasta que grado Llegaba este juego No No sé ustedes Que piensen Pero bueno Es algo de De la trama De De esta compañía Que se dedicó a hacer este juego Y si está muy Violento Está muy sangriento No es tampoco Algo así como para Para alarmarse Pero Pues vean En la criptura Pues eso si creemos Que es algo Un poquito Pegado a la realidad Y el jefe final Este hombre Que es el que hace La La rebelión En toda la secta O el todo El desopalle Es este hombre Es el que crea Todo Todo esto En este pueblo Perdido De la humanidad Y hace que todos Sacrificios Guerras Y todo esto Y el final De ese tipo Es increíble A este hombre Nada más Lo ves Dos veces O tres En todo el juego Bueno lo ves En retratos En imágenes Como si fuera Un cuadro De alguna religión Ahí lo ves Pero nunca Te enfrentas A él Nunca Él te ataca Nunca Tú lo atacas Nunca hay Enfrentamiento Así Cara a cara Hasta esta escena Puedes hablar O más bien Él es el que te habla Y Si Patríticamente Sucede eso Sufres todo el juego Por este idiota Este es el que hace Que todo el mundo Te persiga En este pueblo Que todo el mundo Te quiera linchar Matar Este Todo Para que al final Haga eso Entonces no lo veo Sentido No le vi sentido Se me hizo algo Que te quería comentarles Porque pues nunca Sucede eso Realmente yo Esperaba Pues algo diferente Y esta estupidez Del juego Pues no Algo que también Quiero convencerles De lo que no me trajo El juego Es que es muy No hay mapa Como no hay mapa Y la visión que ven No te deja ver Más a tu periferia Pues Y luego por la oscuridad Pues cuando estás En peligro Te llegas a perder No hay una forma De ubicarte A lo mejor Si juegas No sé Tres Cuatro veces Y ya te das cuenta Más o menos Cómo está el mapa Pues así solamente Pero Fue frustrante Eso de darme la fuga Y la verdad es que Siendo honestos Si vas a jugar A este juego Vas a morir Muchas veces Miles de veces Vas a morir Porque no hay una guía No hay una manera Que te dicen Por ejemplo Ve a la iglesia Pero nunca te dicen Donde está la iglesia Y la tienes que estar buscando Como idiota Y bueno Aunque no es un mundo abierto Pero si llega a frustrarte Si llega a desesperarte El que no puedas lograr Llegar al Al punto En que te están mandando Entonces De tanto que estás buscando Obviamente Todos los enemigos Están atrás de ti Están al acecho Y cualquier error O cualquier Camino equivocado Que hagas Para llegar al punto Donde tienes que dirigir Pues Denotan En que te maten Y bueno Pues aquí vemos A todo el pueblo Creo que se alcanza A percibir Ahorita me acerco Un poquito más Para que vean Como todos ya están muertos Según ya Se suicidaron todos Él les ordenó El que se acaba de matar Que se suicidaran todos O sea Absurdo ¿No? Yo no lo haría Aunque Quién sabe Qué pasó Pero Pues bueno Yo me despido Hasta la próxima Game over